Como hemos llegado hasta aquí Cantando juntos Lerity Bailando alguna canción De los sigles en tu salón Como hemos llegado hasta aquí Cierra los cines, no hubo París Solo domingos eternos tú y yo Frente al televisor Y ya pueden limpiar las calles De besos, de sexo, todos los portales No soy más bueno por haberte querido Sino porque sigo aprendiendo a amarte Y no hace falta que vuelvan Ni mecano ni los noventa Mi movida solo va contigo Desde tu boca cruzando tu ombligo Y no hace falta que vuelvan Cruces, coches, de choque y la feria Donde todo parecía más dulce Donde siempre era a la primera Como hemos llegado hasta aquí Cada día sé menos de así Canta Sandy para mí Y ya pueden limpiar las calles Somos diferentes, mejores que antes Ya son nuestros todos los besos Llenaremos de sexo todos los portales Y no hace falta que vuelvan Ni mecano ni los noventa Mi movida solo va contigo Desde tu boca cruzando tu ombligo Y no hace falta que vuelvan Los dos coches de choque y la feria Donde todo parecía más dulce Donde siempre era a la primera Y no hace falta que vuelvan Y no hace falta que vuelvan Ni mecano ni los noventa Mi movida solo va contigo Desde tu boca cruzando tu ombligo Y no hace falta que vuelvan